Aplausos de cariño y de solidaridad, reconocimiento unánime del Parlamento de Andalucía al pueblo de Ucrania con esta cerrada ovación, con el plenario puesto en pie que recogía con su mano en el corazón la cónsul de Ucrania en Málaga, Svitlana Kramarenko. Luego fue el minuto de silencio por las víctimas de lo que la Cámara andaluza califica como una agresión intolerable a la soberanía de Ucrania. Lo que quedó plasmado en la declaración institucional del Parlamento andaluz para condenar la invasión rusa a Ucrania y el atentado que supone al derecho internacional. Bienvenidos, ya ven, no sólo de forma anónima, con tantas muestras espontáneas y generosas que sale de ustedes, de los ciudadanos, Apoya Andalucía al pueblo ucraniano, también refrendando ese compromiso de forma institucional. Enseguida profundizamos en ello. Antes les apuntamos otros contenidos de nuestro programa. La nueva ley de atención a las personas con discapacidad supera el debate a la totalidad. La reforma implicará cambios en la normativa vigente, estableciendo sanciones por el uso indebido de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida y obligará a las gasolineras a contar con personal para atenderles. Agentes sociales y expertos comparecen para hacer aportaciones al proyecto de ley de economía circular. Aplauden la iniciativa pero proponen mejoras en el texto. Consideran que la norma incide en las sanciones y carece de medidas que incentiven el cambio de modelo productivo por parte de las empresas y la sociedad en general. Las políticas de igualdad y la situación del campo andaluz enfrentan a los portavoces de la oposición y al presidente durante la sesión de control. Vox acusa al Ejecutivo andaluz de cruzarse de brazos frente a los problemas de agricultores y ganaderos y el PSOE denuncia el recorte de partidas de apoyo a las mujeres. También la fachada principal del Hospital de las Cinco Allagas se revistió demorado con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un símbolo pero mucho más que eso, la reivindicación también y sobre todo de la plena igualdad entre hombres y mujeres para que sea real. Un reto de todos en el que todavía queda mucho por hacer. Una mitad de la población no tiene los mismos derechos que otra mitad de la población. Aunque afortunadamente es cierto que se han dado muchos pasos adelante todavía en pleno siglo XXI y aquí mismo dentro de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, de nuestro propio continente, pues sigue habiendo esas desigualdades, esa brecha salarial, esos techos de cristal, esa falta de corresponsabilidad a veces también en el hogar y en la educación de los hijos. Pues ellos, nuestros hijos, fueron por un día diputados andaluces. 109 universitarios de toda Andalucía ocuparon los escaños del Parlamento repartidos en cinco grupos de distinta tendencia ideológica. Hubo un proyecto de la Fundación Cánovas que les pone a prueba simulando un debate sobre el estado de la comunidad. Una experiencia divertida pero también un reto, demostrar sus capacidades para la oratoria, el debate y la negociación. ¿Quién sabe si alguno de ellos acabará siendo diputado de verdad? Y con la derecha robarde no queremos pactar. Hay quien dice y no es verdad. El Parlamento de Andalucía se unió a las reivindicaciones como parte y representación de la sociedad andaluza del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La fachada principal de su actual sede, el Hospital de las Cinco Llagas, se iluminó de color morado, el mismo que por la mañana se mostró en camisetas, pancartas y globos ante la verja exterior del recinto. La presidenta de la Cámara Autonómica se adhirió a la petición de igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Tendremos que seguir reivindicando este 8 de marzo como el Día de la Mujer para que una mitad de la población esté por debajo de la otra mitad y que estemos en planos de igualdad totalmente, hombres y mujeres. Porque también hay que reivindicar que esta lucha, la lucha de la igualdad, no es solamente una lucha de las mujeres, sino una lucha de la mujer y, por supuesto, de los hombres. Tiene que ser integradora de todos por igual para conseguir que todas las personas, sean hombres o mujeres, pues tengan igualdad de derechos y de libertades. Y sobre políticas de igualdad, respondió el presidente de la Junta de Andalucía en la sesión de control, un asunto que generó enfrentamientos entre bancadas. La oposición acusó al gobierno de coalición de ceder en este terreno ante Vox a cambio de su apoyo parlamentario a lo largo de la legislatura. Y Juanma Moreno, por contra, defendió su compromiso firme, dijo con la igualdad real y reclamó a los grupos de la izquierda que no intenten patrimonializar un asunto que atañe a toda la sociedad al margen de ideologías. El Plan Estratégico para la Igualdad, aprobado esta misma semana por el gobierno andaluz, es, según el PSOE, un documento sin medidas concretas ni presupuesto. No es más que un anuncio, dice Ángeles Férriz, que acusa al presidente de llevar tres años canjeando los derechos de las mujeres andaluzas por el apoyo de Vox y le pedía que deje claro si está dispuesto a permitir su entrada en el gobierno como va a ocurrir en Castilla y León. El presidente respondía afeando al PSOE el coste para Andalucía de los acuerdos con el independentismo a nivel nacional. El PSOE jamás, jamás mercadeará con los derechos y la vida de las mujeres. Y yo le pregunto, ¿en un momento en el que los andaluces dentro de mucho o de poco tendrán que elegir, llegado el caso, ¿estaría usted dispuesto, como su colega Mañueco, a meter en el gobierno a la extrema derecha y a convertir a Andalucía en una tierra sin igualdad gobernada contra las mujeres? ¿Me puede decir por qué ha canjeado recursos que son para las mujeres andaluzas en beneficio de partidos independentistas que han apoyado al gobierno de Sánchez? ¿Me puede decir por qué lo ha canjeado? ¿Por qué las mujeres andaluzas, por qué, por qué señora Ferry y las mujeres andaluzas valen menos que unas mujeres catalanas? ¿Por qué? ¿O que una mujer vasca? ¿Por qué? Desde Ciudadanos, su portavoz apuntalaba esa apuesta del gobierno andaluz por la igualdad real y marcaba distancias con el grupo Vox y su negacionismo de la violencia machista. Es que nos encontramos con un partido político, Vox, que pretende vertir ácido sobre derechos que estaban consolidados para la mujer, que no eran debatibles y que estaban asegurados. Un partido, Vox, que niega los techos de cristal, la brecha salarial, que dice que hay igualdad. Desde Unidas Podemos, centraban sus críticas en las contratas de la Junta con empresas de servicios con mayoría de personal femenino que trabajan en condiciones precarias. Un problema, decía el presidente, heredado de gobiernos anteriores y reclamaba a la oposición que haga autocrítica. Y hablaron ustedes tanto cuando no tenían la responsabilidad de gobernar que ese es el listón que ahora le pide la ciudadanía con lógico enfado que salte. Usted está provocando un aumento de la desigualdad en Andalucía. Sus políticas públicas no responden al interés general y sus prioridades están muy desordenadas, presidente. Esto no es una cuestión donde ustedes siempre quieren llevárselo a un ámbito ideológico en el que esto es una cuestión nuestra y solo nosotros tenemos la solución a los problemas porque no es así. No lo están haciendo en España. No lo están haciendo en España, donde la brecha se ha aumentado, no ha disminuido. No lo están haciendo en España ni lo hicieron cuando tuvieron responsabilidad de gobierno en Andalucía. Por tanto, yo lo que le pido es que venga usted aquí con propuestas y no solo siempre con críticas. Queda mucho por hacer en materia de igualdad, añadía el presidente, que pedía la implicación de toda la sociedad. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer ha motivado también algunas iniciativas parlamentarias esta semana, entre ellas una proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la Agenda Feminista y las Políticas de Igualdad de la Junta de Andalucía, y otra de Ciudadanos acerca de la defensa de los derechos de las mujeres, poniendo el acento en la complicidad de los hombres. Las intervenciones fueron, en algunos casos, bruscas y nos faltaron reproches ideológicos. Como no podía ser de otra manera, ustedes que dicen ser de centro, se han dejado llevar nuevamente por la izquierda, como siempre, por la izquierda. Esa izquierda que hace con todo lo que toca, y concretamente con el 8 de marzo, pues lo corrompe. Tienen las competencias plenas en torno a las políticas de igualdad. Este Parlamento, en la iniciativa que nos presenta Ciudadanos, que es el partido que gobierna esta consejería, nos viene a hablar del Gobierno de España. Perdemos una oportunidad para explicarle a las andaluzas la buena gestión que entiendo que Ciudadanos considera de su propia consejera, que por cierto, yo respeto mucho, ella suele estar en los debates en torno a la igualdad, me extraña que no esté aquí. Y en esta Cámara ha habido algunas declaraciones muy desafortunadas que no reconocen la realidad de las mujeres. Señorías, a lo largo de estos 44 años de democracia, los españoles, los andaluces también, hemos construido una sociedad moderna y desarrollada. Lo hemos conseguido de una manera admirable, pero solo podremos dar por cumplido el objetivo cuando hayamos logrado una igualdad. Señorías de Ciudadanos, palabras, iniciativas, intentando desviar su responsabilidad al Gobierno de España. Cortinas de humo para que no se note su inacción y su complicidad con los recortes en igualdad. Miren, desde que ustedes llegaron al Gobierno, han convertido a las mujeres en esa moneda de cambio con la que contentar a la ultraderecha para contar con su apoyo. Y yo no he tapado en mi vida mis vergüenzas ni las vergüenzas de mi partido en los movimientos feministas. Yo lo que he estado ha sido reivindicando los derechos legítimos que tenían las mujeres para estar en los puestos de responsabilidad igual que el hombre. Eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Toda mi vida. Pero siempre lo he hecho tendiéndole la mano a los hombres. En la conferencia de presidentes autonómicos que se celebra este fin de semana en la isla de La Palma, Juanma Moreno va a solicitar al Gobierno Central que apruebe de forma urgente ayudas directas y bonificaciones para evitar la ruina del sector agrario y pesquero. Lo adelantó en el Pleno del Parlamento, donde el grupo Vox acusó al Ejecutivo andaluz de cruzarse de brazos ante la difícil situación del sector primario andaluz. Vox advierte que está en peligro el futuro de un sector estratégico del que dependen en Andalucía unos 520.000 puestos de trabajo. El campo, dice Manuel Gavira, no puede más. Los precios de los carburantes, la competencia de terceros países, el fraude en el etiquetado o el Pacto Verde Europeo amenazan el futuro de los agricultores y ganaderos. Y ante eso, asegura, el Gobierno de Juanma Moreno se cruza de brazos. El presidente pide a Vox que aparque el electoralismo y actúe con coherencia. Lo que nos preocupa es que el sector primario en Andalucía lo que necesita es un Gobierno que defienda el producto andaluz, que lo defienda. Ante quien sea, ante esos productos que vienen de fuera, ante esas políticas globalistas o no, que están amenazando nuestro campo, nuestra economía y nuestra pesca. Usted está hablando de un Gobierno fuerte de Vox, un Gobierno fuerte de Vox que no cree en la Unión Europea y no cree en el Estatuto de Autonomía ni en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero ¿cómo va a ser fuerte? ¿Cómo va a ser fuerte un Gobierno que no cree ni en una cosa ni en la otra? La crisis del campo es una de las cuestiones que este fin de semana pone sobre la mesa Andalucía en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebra en La Palma. Hace falta más que nunca, el próximo domingo. Su voz tiene que ser la voz de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, de Andalucía y de España, porque en este momento es cuanto más le necesitamos y es el momento también que más nos necesitan. El presidente andaluz pedirá al Gobierno central que apruebe de forma urgente ayudas directas y bonificaciones para el sector primario. La Ley de Economía Circular sigue su trámite parlamentario y esta semana se le ha dado voz a colectivos y expertos en la materia, organizaciones agrarias, empresas de gestión de residuos y un largo etcétera de voces con sus aportaciones al texto. En general acogen con optimismo la idea de que Andalucía sea una de las primeras comunidades en plasmar en una ley el camino para cambiar el modelo productivo, aunque también advirtieron de carencias en el texto presentado por el Gobierno andaluz. Se limita a poner sanciones, a establecer sanciones y a hablar solo de residuos. Nosotros entendemos que tiene que irse más allá, que hay que hablar de empleo, de formación, de gestión de los residuos, del aprovechamiento, el reciclaje o la eliminación de los vertederos. Tenemos que facilitar información y formación a los trabajadores y a las empresas, a las pymes, que carecen de recursos para poder acceder a estos conocimientos. Si no, la ley no va a cumplirse. Entendemos que se ha logrado un texto equilibrado y consensuado, que no debiera sufrir alteraciones sustanciales de última hora, que puedan romper dicho equilibrio y afectar negativamente a la unidad de mercado y al principio de prudencia legislativa. El que haya una unidad de mercado y que la ley no vaya más allá de lo que establece la legislación nacional. El establecer figuras nuevas, por ejemplo, sistemas de responsabilidad de empleo del productor de ámbito autonómico, todo esto lo que hace es fraccionar el mercado y complicar la gestión de los residuos. Cuando la gente se está pegando guantá para ver dónde implantan las plantas de fabricación de batería, nosotros estamos mirando en qué van a pasar con esas baterías. Esas baterías hay que reutilizarlas. Vamos a hablar de montar una planta de reutilizar batería en Andalucía. Estamos en una etapa que avanza desde el modelo lineal, pero una etapa que aún se queda lejos de lo que sería un modelo circular, porque un modelo circular debe abordar modelos de producción y modelos de consumo, que en la ley, especialmente el abordar los nuevos modelos de consumo, se queda bastante corto. Parece un acierto la creación de la Oficina Andaluza de Economía Circular, para la consolidación de inversiones en la materia, la identificación de los proyectos estratégicos, la agilización y simplificación administrativa en la tramitación de los proyectos y su declaración de interés estratégico. Echamos en falta en la ley la inclusión de acciones que promulguen la igualdad de género. El sector medioambiental es uno de los más masculinizados. Fue precisamente ese hecho objetivo el que motivó la creación de nuestra asociación. Le damos la bienvenida al proyecto porque es un proyecto oportuno, es un proyecto pertinente en la línea de lo que Andalucía necesita hacer para no desengancharse de ese tren de la economía circular. Andalucía quiere gestionar su red ferroviaria y conectar las ocho capitales, más jerez de la frontera, con cuatro trayectos por sentido cada día en menos de una hora. Un objetivo expuesto por la consejera de Fomento frente a lo que considera una realidad manifiestamente mejorable, especialmente en los puntos donde se ha dejado de prestar servicio pese a una demanda considerable. Los grupos coinciden con la necesidad de esta demanda, pero con reproches sobre la situación del ferrocarril en Andalucía. Europa ha marcado el transporte ferroviario como prioritario para el futuro de todas las naciones. Para ello está poniendo financiación y nos abre una oportunidad histórica de recuperar lo que la izquierda nos robó y de mejorar lo poco que nos dejó. Esta oportunidad histórica tiene que aprovecharla usted, señora consejera, pero no puede hacerlo desde una perspectiva autonómica. Todas las decisiones tienen consecuencias y se da la paradoja de que su intervención sea anclado en echar en falta algunas líneas de media distancia y algunas conexiones, incluidas las de los corredores europeos, cuya paralización o eliminación se produjeron cuando la señora Ana Pastore era ministra y su partido gobernaba en Madrid en mayoría absoluta. Señor consejera, yo no le voy a decir lo que tiene usted que hacer, evidentemente, como le han dicho aquí desde esta tribuna. Yo creo que usted ha tomado una decisión valiente y una decisión acertada, una decisión de buen gobernante, que es intentar mejorar la vida de los ciudadanos que usted está gobernando para todos los andaluzes, con los medios de los que dispone y con los medios que le dejan también. Así que esta iniciativa que usted ha planteado, obviamente, nos parece, como le digo, muy acertada. Señora consejera, nos parece una espléndida iniciativa para empezar a solucionar en serio el transporte por ferrocarril en nuestra tierra que todo el mundo necesita. Ese planteamiento que usted hace propone soluciones para todas las provincias y, por tanto, para todos los andaluces. Muchos de ellos que sufren una precariedad, como decía al principio, alarmante sobre este tema. Porque la normativa europea así lo permite, habrá que llegar a acuerdos con el operador, que es Renfe, para implantar o aumentar la oferta de servicios. Pero, claro, señora consejera, su ofrecimiento tiene truco. Porque la opción de que una comunidad autónoma pueda asumir esa gestión se hace mediante un convenio, sí, entre la propia comunidad autónoma y entre Renfe. Pero, señora consejera, es que usted no quiere poner ni un solo euro. Quiere que sea el Gobierno de Pedro Sánchez el que asuma el coste de estos trenes. Y, al final, se trata de lo de siempre. Invita a Moreno Bonilla, paga a Pedro Sánchez. Nos comparamos con los proyectos aprobados y reservados por parte de Pedro Sánchez y de su socio en el resto de comunidades autónomas. Ya le digo lo que le corresponde a Andalucía. Y una de ellas, por obligación, porque tenemos que adaptar la estación de Santa Justa, como les decía, para la llegada de la competencia en la prestación del servicio de alta velocidad. Y repito, que ya ha llegado a otras ciudades, se están beneficiando de ese precio mejor otros ciudadanos y los andaluces seguimos esperando. El Grupo Socialista ha planteado en el Pleno de esta semana sus sospechas sobre que se hayan producido contrataciones irregulares escudadas en los dos estados de alarma, a lo que respondió el consejero de Hacienda en una comparecencia pedida también por el Grupo Popular. Juan Bravo fue contundente al señalar que esas contrataciones de emergencia estaban expresamente indicadas por esos estados de alarma y que se hicieron siguiendo las normas previstas entonces y las que la propia Junta implementó después y que ahora se preparan para retirar porque ya no son necesarias. El consejero también insistió en que todos los contratos están publicados en la plataforma de la Junta. ¿Qué cautelas y mejoras de control y coordinación hemos hecho? Sus señorías son plenamente conocedores que desde el inicio de la legislatura la Consejería de Hacienda y Financiación Europea viene implementando un sistema de mejora en los controles sobre la gestión de fondos públicos. Una cuestión que incluso algunos grupos de esta Cámara han criticado de manera abierta, les ha parecido excesivo. Con la unanimidad de todos los grupos, la Cámara andaluza condenó como una agresión intolerable la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Así se recogió en una declaración institucional que aboga también por la acogida de refugiados de la guerra aquí en nuestra comunidad. Testigo de su lectura fue emocionada la cónsul de ese país en Málaga, Esvitlana, Kramarenko, que agradeció el apoyo a su país y a su gente. El texto aprobado habla de ataque justificable a la independencia e integridad territorial de un país soberano que pone además en peligro la estabilidad, la paz y la seguridad europea y mundial y exige al presidente ruso Vladimir Putin la inmediata paralización de esta invasión, la retirada de las tropas y la restauración de la soberanía ucraniana sobre su territorio, volviendo cuanto antes a la legalidad internacional. Desde Andalucía respaldamos las medidas adoptadas por España en el seno de la Unión Europea para sancionar a Rusia, poner fin a esta invasión y ayudar al pueblo ucraniano. De la misma forma, Andalucía debe y quiere colaborar en la obra de solidaridad internacional para proteger a los cientos de miles de refugiados, en su gran mayoría mujeres y niños que están saliendo de Ucrania, para lo que tenemos que ofrecer recursos e instalaciones y facilitar la acogida de las personas que están huyendo de las bombas ante el ataque ruso. También hubo consenso parlamentario para modificar la ley de discapacidad. Entre las mejoras que se quieren incluir figuran las sanciones por uso indebido de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida por parte de terceros, una multa que podría llegar incluso al millón de euros, o la obligatoriedad para que las gasolineras dispongan de personal cualificado que atienda a clientes con dificultades de movilidad. Consenso en el Parlamento. Hay que modificar la ley de derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía y hay que hacerlo en dos asuntos, el referente al acceso a las gasolineras. A partir de ahora las estaciones de servicio automáticas deberán contar con personal cualificado para atender a las personas con discapacidad. El otro asunto es el referente al uso fraudulento de las tarjetas de aparcamiento de este colectivo. No es lógico que si un tercero hace un uso indebido se castigue al titular retirando de la tarjeta. De aquí que hayamos optado por la modificación del régimen sancionador establecido en la ley de discapacidad andaluza. Las sanciones desde los 301 euros en los casos leves y hasta el millón de euros en los más graves van dirigidas ahora a quien cometa el fraude. Vox, Ciudadanos y Partido Popular apoyan ambas propuestas. Para todo refuerzo de dependencia siempre contarán con el apoyo de Vox, ya que Vox está con las personas. Y hacer justicia con un proyecto de ley que sirve para garantizar parte de los derechos de muchas personas con discapacidad. En Andalucía se procede a hacer una modificación que exija el cumplimiento de requisitos de accesibilidad. Unidas Podemos y PSOE también están a favor, aunque lamentan la demora en esta modificación. Y no entendemos que, habiendo ese consenso y no habiéndose presentado ninguna enmienda a la totalidad, no haya venido antes este texto. Esta modificación de la ley es una ventana de oportunidad para actualizar, adaptar y fortalecer la ley. El proyecto de ley será remitido a la Comisión de Igualdad, donde seguirá su trámite parlamentario. Una treintena de organizaciones participan en la campaña mundial por la educación presentada estos días en el Parlamento, una iniciativa que cuenta con la cofinanciación de la Junta de Andalucía y la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo. Marta Bosquet conoció las claves de esta campaña con una llamada a la acción por el objetivo de desarrollo sostenible que hace hincapié en una educación de calidad y accesible con el asesorado como pieza fundamental. Y se reclama también un esfuerzo común de la sociedad civil por defender el derecho a la educación. Diputados por un día. 109 universitarios de toda Andalucía ocuparon los escaños del Parlamento repartidos en cinco grupos de distinta tendencia ideológica. Un proyecto de la Fundación Cánovas que les pone a prueba simulando un debate sobre el estado de la comunidad. Una experiencia divertida, pero también un reto, demostrar sus capacidades para la oratoria, el debate y la negociación. Quién sabe si alguno de ellos acabará siendo algún día un diputado de verdad. Se aprueba la gestión del presidente Aleñá. El gobierno de coalición entre Progres y Cambiemos sale airoso de este debate sobre el estado de la comunidad. La mayoría del pleno aprueba su gestión, a pesar de las duras críticas de los portavoces de los tres grupos de la oposición. Son tradición, renovación y voz. La cita llega en un momento de tensión porque la prensa acaba de destapar un posible caso de corrupción en las filas del gobierno. El presidente promete firmeza para depurar responsabilidades. Este gobierno ha abierto una investigación interna y está a la espera también de los resultados de la comisión de investigación impulsada por este Parlamento. Y que desde el principio de la presunción de inocencia sí que les decimos que tomaremos todas las medidas pertinentes para garantizar la limpieza de las instituciones y que se esclarezcan los hechos. Este joven universitario es por un día presidente de un gobierno en minoría que necesita apoyo para sacar adelante sus iniciativas y tiende la mano a la oposición para buscar acuerdos. Lo único que les pido es que en función de sus necesidades, las de sus votantes, planteen cuáles son las necesidades de esta comunidad y nosotros, desde el máximo respeto, desde la mano tendida y desde el diálogo, trataremos de aprobar aquellas medidas que consideremos que contribuyen a la ciudadanía. Pero la estudiante que asume el papel de portavoz del Grupo Voz carga con dureza contra el gobierno. Tenemos un gobierno neocomunista, marxista, progresista, corrupto e ineficaz. Un gobierno que no podemos tolerar. Pero giran, giran, giran. Y oh, sorpresa, la veleta a renovación los acaba de apoyar. El líder de renovación llega a este debate en su peor momento político. Acaba de poner su cargo a disposición del partido. Abriré un periodo de reflexión interna a mi partido para que sea la militancia la que decida si sigo siendo útil en la política o no. Siempre defenderé que nunca debo ser parte del problema y siempre debo ser parte de la solución. He venido a pedir perdón porque los andaluces nos encargaron de dialogar en las últimas elecciones y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. He venido a pedir perdón por el lamentable espectáculo que estamos dando. Los andaluces no se merecen esto, señora Leña. Los andaluces no se merecen su gestión. Críticas también a la gestión del gobierno desde la bancada del partido Tradición, desalojado del poder tras las últimas elecciones. Comprende usted que no basta con hacer más, más gasto público, más prestaciones sociales, más salario. También hay que hacerlo mejor. También hay que desarrollar mecanismos para poder sustentar estas políticas. Porque el progreso sin estabilidad no es progreso, sino regresión. La portavoz de Progres sale en defensa de su presidente y del gobierno. Usted tuvo la oportunidad de gobernar el año pasado, en las últimas elecciones. Y si hoy en día tenemos el gobierno que tenemos, no es solamente por culpa del diputado de Raya, sino también porque nuestra gestión quizás sea mejor y contente más a los andaluces. Sabemos que es un gobierno que estamos en miroría, sabemos que es un gobierno que necesita estabilidad, que necesita diálogo y que necesita consenso. Así que, desde luego, os abrimos las manos. Cambiemos, ahora, como partido de gobierno, sube a la tribuna eludiendo las críticas de la oposición y defendiendo sus propuestas para los jóvenes, que han sido una de las principales bazas de su campaña electoral. Lo que está mal es exigirles y exigirnos el 200% que estudiemos diferentes carreras, que aprendamos idiomas, que nos culturicemos y que viajemos, para que luego acabemos trabajando en algo que no es lo nuestro. Para que luego acabemos en la cola del paro y para que luego acabemos, como siempre, con promesas falsas que no se han cumplido. Y como en cualquier pleno de los de verdad, en cualquier momento salta el revuelo en las bancadas, empeñados algunos diputados en saltarse las normas. El secretario, le pido, por favor, que retire la bandera para poder seguir con el debate con normalidad. Muchas gracias. Hoy se trata de aprender, casi de jugar a ser políticos. Pero la experiencia pone a prueba sus capacidades para la oratoria, el debate y la negociación, entre otras habilidades. Antes de llegar a este salón de plenos, han trabajado durante cuatro días la dinámica parlamentaria. Quién sabe si alguno de estos 109 universitarios acabarán sentados en este parlamento como verdaderos diputados andaluces. Bien lo sabe Miguel Ángel Ruiz, parlamentario del Grupo Popular, que participó hace ya 16 años en la primera edición de este proyecto de simulación parlamentaria, una iniciativa para universitarios que organiza cada año la Fundación Cánovas. Aunque el invierno se parece algo más estos días a sí mismo, que hasta ahora la primavera está ya a la vuelta de la esquina y con ella también tantas fiestas tradicionales que hablan del acervo popular de Andalucía. Por ejemplo, de Córdoba, de donde exijo adoptivo el diputado por Vox Alejandro Hernández, que hoy nos invita a un recorrido cultural por rincones conocidos y lugares populares de gran atractivo relacionado con el mayo cordobés. Que lo disfruten, nosotros volvemos en siete días aquí, en Parlamento Andaluz. Córdoba, como es conocido, tiene cuatro declaraciones de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Tenemos, por supuesto, la catedral, la antigua mezquita. Tenemos lo que es el centro histórico en su conjunto. También las ruinas del palacio de Medina Zahara, que ha sido, en fin, una declaración la más reciente de todas. Y luego están los patios de Córdoba, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Solo con esas cuatro maravillas uno puede pasar perfectamente encandilado un magnífico fin de semana. Y diría yo incluso que andaría corto de tiempo. En cualquier restaurante, en cualquier taberna del casco histórico pueden degustar todos los magníficos platos de la gastronomía cordobesa y, por supuesto, los caldos de Montilla Moriles, que también son famosos en el mundo entero. Ahora llega la Semana Santa. También es un periodo muy bonito para visitar Córdoba con una Semana Santa sobria. Ha tenido fama de ser quizá la más castellana de nuestras Semanas Santas en Andalucía. Y, por supuesto, el magnífico Mayo cordobés, que empieza con las Cruces de Mayo, con los patios, con la cata del vino Montilla Moriles y acaba en la última semana con la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que es una feria, pues, como todas las de Andalucía, pero tiene como carácter particular, que es una feria abierta a todos los visitantes. Este domingo, Pruna es tierra de olivos.